Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial por excelencia. Sin embargo, hay corrientes que indican que su dominio puede estar llegando a su fin. ¿Está el dólar realmente al borde del colapso? No te pierdas este episodio de Panorama. En 1944, integrantes de los 44 países aliados se juntaron en Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, para diseñar un sistema para la gestión de las divisas y decidieron que ya no estarían vinculadas al oro, sino al billete verde. Como resultado, los países comenzaron a acumular reservas de dólares en lugar de reservas de oro y a comprar títulos del Tesoro de Estados Unidos para guardar sus dólares. Eso ofrece la oportunidad de ser un líder global. O sea que tener a su moneda como reserva puede ofrecer la oportunidad de tener más poder político en el mundo. Pero en la actualidad hay voces que señalan que esta hegemonía podría estar llegando a su fin. Ni más ni menos que todo un expresidente de Estados Unidos. Nuestra moneda se está derrumbando y el dólar pronto dejará de ser el estándar mundial, lo que será nuestra mayor derrota en más de 200 años. Una de las mayores preocupaciones es la creciente deuda pública de Estados Unidos. En 2022, la deuda pública de Estados Unidos superó los 30 billones de dólares, lo que equivale a más de 100% del PIB del país. Esto ha llevado a algunos expertos a preocuparse por la solvencia a largo plazo de Estados Unidos. Si los inversores pierden la confianza en la capacidad del gobierno estadounidense para pagar sus deudas, podrían comenzar a retirar su dinero de los mercados financieros de Estados Unidos y del dólar. Absolutamente, es una preocupación válida. Hay dos tipos de pasivos, la deuda del gobierno y la deuda externa de Estados Unidos como país. Y ambas son fuerzas para un dólar más débil a largo plazo. Otro desafío es la creciente competencia de otras monedas, como el euro y el yuan chino. En los últimos años, el uso del yuan como moneda de reserva ha aumentado significativamente y algunos países incluso han comenzado a usarlo para pagar por el petróleo. El euro también ha ganado terreno en los mercados internacionales y algunos analistas predicen que eventualmente superará al dólar como moneda de reserva. Además, el surgimiento de nuevas tecnologías financieras, como las criptomonedas, también están cambiando el panorama monetario a nivel global. A pesar de estos retos, todavía hay razones para creer que el dólar mantendrá su posición como la moneda de reserva mundial en el medio plazo. Según datos del Fondo Monetario Internacional, en diciembre de 2022, el porcentaje de reservas a nivel mundial en dólares era del 55%, mientras que el de la moneda china era del 2,5%. Hay una diferencia enorme en la cual, si fuera cierto, ¿sabes?, de que la gente ha empezado a pensar de que el dólar va a colapsar, ya hubieras tú visto de que haría cambio. Es decir, los bancos centrales tienen casi 20 veces en dólares lo que tienen en yuanes y este porcentaje no está cayendo. Además, la economía estadounidense sigue siendo la más grande del mundo y los inversores internacionales tienen una gran cantidad de dólares en sus carteras. También hay un gran volumen de inversión extranjera en Estados Unidos, lo que significa que hay, a su vez, una gran demanda de dólares. Tienes una infraestructura tremenda. Tú te das cuenta de lo que es mover estas cantidades de dinero, esos millones de millones de dólares diarios, eso no lo puedes construir en una semana, no lo puedes construir en dos años, en cinco años. A pesar de estos factores a favor del dólar, es importante seguir vigilando los desafíos que enfrenta. Si bien es poco probable que el dólar pierda su estatus de moneda de reserva mundial, en el corto plazo sí que existen riesgos a largo plazo. ¿Y ustedes qué opinan sobre el dominio del dólar como moneda mundial? ¿Creen que es una situación que favorece a América Latina? Dejen su opinión aquí en los comentarios y si les gustó este panorama, por favor, compártanlo con sus amigos y denle al botón de me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!